Yo soy Rafael Sosa y esto es El Análisis. En las últimas semanas se ha hablado muchísimo de la película de Eduardo Beristegui que en algunos lugares no han permitido que se vea en lo absoluto. Sin embargo, hay algunos gobiernos que están permitiendo que se difunda ampliamente esta película que habla sobre esas situaciones en las cuales los niños son raptados para venderlos como objetos sexuales. Es impresionante que esos gobiernos no solamente apoyan a Eduardo Beristegui sino están dándole todo el reconocimiento a esta problemática en función de evitar que los niños caigan en estas redes que los someten a tratos inhumanos. Es por ello que creo que todos nos deberemos de sumar a este tipo de situaciones y exigirle a las plataformas que realmente le den voz a este tipo de producciones que sin lugar a dudas hablan temas crudos y reales pero que al final de cuentas nos abren el pensamiento de lo que realmente está sucediendo con estos niños. No podemos ser una sociedad inhumana que no pongamos el dedo en la llave. Creo que tanto tú como yo estamos conscientes de que esto urge que se dé a conocer en todos los medios habidos y por haber. Si tú no haces algo, si tú no levantas la voz, nadie más lo va a hacer. Ojalá puedas sumarte a este llamado que hacemos hoy en día en el análisis de si te vende e insubordinables. Ojalá puedas compartirnos tu opinión en los comentarios de este video. Un fuerte abrazo, mi querido hijo Eduardo. Realmente me asombra muchísimo lo que estás haciendo y ojalá esta película tenga la posibilidad de ser proyectada en muchísimos más lugares. Recuerden que si no la han visto, busquen la manera de apoyar a otras personas que tengan la posibilidad de verla, ayudándoles a pagar su entrada al cine donde ya se esté proyectado. Un fuerte abrazo a todos. Dios me los bendiga.